En la instrumentación industrial se utilizan diversos tipos de sondas de temperatura. Uno de estos tipos es el termopar. A modo de ejemplo elegimos un termopar con cable de conexión. Un termopar consiste en dos filamentos de diferentes metales que se conectan entre sí en el punto de medición. En principio un termopar ya funciona si los dos cables solo se tocan en el punto de medición o si se enroscan entre sí. Sin embargo, para la mayoría de las mediciones industriales solo se puede utilizar un termopar soldado, ya que tiene una alta resistencia a la vibración. Cuando la temperatura en el punto de medición aumenta o disminuye, la densidad de los electrones de los dos metales también cambia. Este cambio en la densidad de los electrones, es decir, la tensión, se mide en los extremos de los cables. Un termopar nunca mide la temperatura absoluta, sino que siempre mide la diferencia de temperatura entre el punto de medición y el punto de conexión. Por lo tanto, los termopares requieren la llamada compensación de la unión fría, que garantiza que la temperatura ambiente en los terminales de la unión fría no influya en el resultado de la medición. Para lograr tensiones térmicas lo más elevadas posibles, se emplean combinaciones especiales de materiales cuyas electronegatividades individuales sean lo más diferentes posibles. Los emparejamientos de metales comunes, menos costosos, producen un voltaje termoeléctrico más alto en comparación con los emparejamientos con metales nobles. Para ello también se pueden utilizar termopares nobles para altas temperaturas hasta 1700 grados centígrados. Existen numerosos tipos de termopares adecuados para diferentes rangos de temperatura y cuya exactitud de medición puede leerse en las tablas de valores límite de las normas IEC 60584-1 y ASTM E230. Si tiene alguna duda sobre la elección del termopar adecuado para su aplicación, estamos a su disposición. Gracias por ver el video.